Que sea hecho sensible en la historia de México, por medio de la Virgen de Guadalupe, celebramos hoy la Eucharistía con un sincero agradecimiento. La Virgen María, durante casi cinco siglos, se ha hecho presente entre nosotros para animarnos a corresponder a la predilección de Dios. Unamos nuestros corazones y nuestras voces en alabanza y acción de gracias por medio de esta Eucaristía. Amén. Y era mexicano, y era mexicano, y era mexicano, y era mexicano, su amor y su paz. Desde el cielo, hermosa mañana, desde el cielo, hermosa mañana. Amén.